jajajajajaja No hay luz Va a haber gol, pa 2 ceros 2, 2 No la vayt a volar güey, no la vayt a volar ¡Anotala! No la vayt a volar güey ¡Yagulani! Anótala. Ahí va. Nos pegamos, nos pegamos, coro, ¿va listo? A ver, listo, ¿te lo vuelto? ¡No! ¡Gol! ¡Todo, todo! Mira, ¿qué te dije? ¿Pautemo? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Pautemo? Chicharito. Chicharito. Y Giovanni. Y ahora va Giovanni. ¿Cerebra? ¡Gol! 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 ¡Ande! 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 ¡Gol! ¡Ponela! ¡Ponela al rincóncito, papá! ¡Pum! ¡Ya! ¡Gol!